La ilustre y venerable Hermandad Sacramental de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Salud organiza este 29 de agosto el primer encuentro de jóvenes cofrades. El evento se engloba dentro de los actos con motivo del 25º aniversario de la Hermandad y dará comienzo a partir de las 6 de la tarde en los salones parroquiales de la Iglesia de los Remedios. El acto comenzará con una exposición que abarcará distintos temas que definen al Espíritu Santo. Seguidamente se realizará una merienda convivencia para que los jóvenes se conozcan y a las 8 y media se celebrará la Santa Misa en la que participarán ellos siendo este día los protagonistas. Al finalizar el encuentro tras la Eucaristía se realizará una vigilia con cantos y oraciones. Desde la Hermandad se anima que asistan al acto tanto jóvenes del municipio como ciudadanos en general.